¿Qué tal diablos? ¿Qué tal un rojo? Ya estamos aquí en Crónica Endiablada, vamos a hablar de nuestros diablos rojos, sí, de estos diablos que se jugaron, ahora sí, en un partido medio molero como diría el Tuca, allá fueron a visitar a los rojinegros del Atlas, el sábado por la tarde, y bueno, pues, vemos viendo a un Toluca. Bueno, pero, ¿qué te parece si empezamos con el partido del martes? Por el martes en la tarde. Sí, si quieren lo comentamos nada más rápido, cómo se empachó el Toluca con los del Kraken, con los cucarachos del Mazatlán o el Morelia Morado, como quieran verlo. Yo, nada más, sí, rápido, en la Crónica vimos el partido, estuvimos ahí los tres viendo el partido. A priori vimos un partido que Toluca empezó ganando el minuto ocho, que parecía que no tenía complicaciones, que podía llevar a cabo el trámite del partido, empezar a controlar el balón, empezar a generar juego, abrir las bandas para poco a poco ir buscando el segundo gol y acabar con el juego. Pero, más sin embargo, en un tiro libre que Baeza se volteó, le desvió el balón a nuestro portero, el pollo. Briseño. Saldívar. Saldívar. Sí, Briseño es el de Chivas. Estaba Saldívar y, bueno, se la desvió y ya no pudo regresar, y es el uno a uno. Bueno, luego Toluca volvió a ir al ataque, se encontró un penal medio raro, ahí con el arbitraje entre que sí y que no, que era fuera de lugar y todo, y bueno, volvió a tomar la ventaja dos a uno. Y ya cuando Toluca, bueno, volvió a tomar la ventaja, pues les dejo que digan la Crónica, porque me da coraje. Pues al final de cuentas, una jugada donde Samina Barbieri le ganaron un poquito la espalda. Bueno, yo de entrada creo que fue una buena jugada de los cañoneros, no obstante, Saldívar tuvo todo para llevarse la pelota, salió o no salió. Sí, yo creo que era una jugada que se iba por la banda y que todavía tenía que ser otra más para llegar, no tenía por qué salir Saldívar. No, y salió sin... Y salió entregado, salió entregado que le facilitó a... Exacto, no salió decidido, ni se barrió, ni lo esperó, ni nada. Y bastó con que punteara el delantero de Mazatlán para mandar la pelota al fondo de la red, ¿no? Y aparte entró rodadita, pero bueno. Pegada al poste. Dices, bueno, una molestia, otra vez Saldívar, la gente se volteó. La gente se le volteó totalmente a Saldívar. Era primer tiempo, pensamos que el segundo tiempo regresaría Toluca a hacer su juego, a mostrar dinámica. No, se vio un equipo bastante limitado en cuanto a su volumen de juego, en cuanto a su dinámica. Chato, como tú dices, unos cambios que yo no entendí. O sea, ahí el agitador podría decirnos como saca un centro delantero y mete un medio, luego saca otro medio para meter un centro delantero. Vimos jugadas en las que llegaban por la banda, tratando de entrar cuando no había centro delantero. No entendemos a veces los cambios de cristante. Vemos que Pardo está totalmente congelado. Borrado. Y sobre todo estos cambios que comentas, no se entienden porque el Mazatlán estaba ya replegado. O sea, de por sí ya había empezado con su línea de 5 y 4-1, pues todavía metió casi a los pies a defender. Nueve jugadores estaban ahí defendiendo. Totalmente de acuerdo. Y todavía saca el centro delantero. Entonces, ¿cómo vas a hacerles daño? Totalmente de acuerdo. Y lo que voy a ver es que Toluca no tiene dinámica, no juega, no tiene volumen de juego para la parte ofensiva. No terminan las jugadas. La zona de creación falta mucho. Dependemos, bueno, igual la salgüesa de dependencia de siempre. Si no es él, no hay quien se vea que pueda jalar. Hubo los cambios. Castañeda le dejaron casi todo el partido. Y el desaparecido. Sí, salió Torres Lilo golpeado. Y no se vio que, digas, híjole, apedreamos el rancho al Mazatlán. Y el portero Biconis fue la estrella. La verdad es que no. La verdad es que no. Se vio un equipo, digo, bastante limitado del Toluca. Se vio como que perdió fuelle. Se vio como que perdió idea. Y, pues, bueno, otra vez nos caemos de que a lo mejor fue un espejismo los tres primeros partidos, ¿no? O eran equipos más ad hoc. No puede ser que un Mazatlán que viene del nivel del mar y todo te esté respondiendo en el segundo tiempo. Él corra a veces más que tú. Sí, pues, de hecho, por eso fue su estrategia de ya encerrarse en el segundo tiempo, porque sabían que no iban a aguantar. O sea, al final de cuentas... Para ellos fue un muy buen resultado. Sí. Venía aquí la bombonera de sacarse el punto. Bastante bueno. Era a lo que venían y lo consiguieron, vamos. Sí, ahora hay que checar. El Mazatlán venía de perder 3-0 con León y después del Toluca fue a perder 3-0 con Tigres. Sí, sí, sí. Le da un parámetro de que no es un equipo que esté muy fuerte, ¿no? Y a cambio aquí le metes 2, pero te mete 2. La defensa. La verdad es que mal partido, mal resultado y pues no sé qué mal planteamiento de Cristante, no ocupo reaccionar y en general yo pienso que Toluca dejó de ir 2 puntos. Y hay que tomar en cuenta también que Jesús hubo... Ahora sí que hizo falta tanto Javier como García. O sea, son titulares indiscutibles los dos. Sí, pero no creo que sea excusa. No contó más o claro. No contó más o claro.